No me lo sigo, no me lo sigo ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ganaste, vete! ¡Vete, vete! ¡Romi, por favor! Yo sé que nunca has tomado así, hermano, pero ¿qué vas a hacer? ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡La gente! ¡Vaya, Yori! ¡Bueno, buen actividad! ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Y yo, hijo mío! ¡Dónde, por tu eres? ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba Flori! ¡Siempre adelante! ¡Arriba Flori!